Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Ciudad Abierta, el programa de la Secretaría de Gobierno de la Subsecretaría de Asuntos Locales. En esta noche vamos a dedicarnos a un tema muy especial, se trata de la descentralización en Bogotá. ¿Existe o no existe? Nuestros invitados en estudio vamos de inmediato con ellos, con Fernando Medellín, asesor del alcalde mayor, en temas de gobernabilidad. Doctor Fernando, bienvenido. Buenas noches. ¿Cuál es el problema que enfrentamos en Bogotá? Yo creo que vale la pena que miremos como la magnitud del tema. Bogotá tiene 20 localidades. De esas 20 localidades, 18 localidades tienen más de 100 mil habitantes. Es decir, estamos hablando de localidades, para que los televidentes tengan una idea, de localidades que son iguales o superiores a Fusagasugá. Digamos que está cerca aquí a Bogotá, que más o menos la conocen. Girardot, por decirte algo, tiene 150 mil habitantes. Entonces, estamos hablando de localidades que mínimo tienen ese tamaño, a excepción de dos. Una, que es Sumapaz, que tiene 6 mil habitantes, y la Candelaria, que tiene 24 mil habitantes. Pero la gran cantidad de localidades de Bogotá tienen más de 100 mil habitantes. Hay localidades como Suba. Suba es casi dos veces Bucaramanga en habitantes. Dos veces Bucaramanga. Y hay alrededor de unas 10 localidades que representan el mismo volumen de ciudades como, de población de ciudades como Manizales, como Pereira, como Cúcuta. Cerca de 10 localidades. Entonces, aquí la pregunta es, en términos de descentralización, ¿no sería justo, necesario, deseable que estas localidades que tienen semejante cantidad de población y, por lo tanto, semejante cantidad de problemas tuvieran una autoridad local elegida popularmente? ¿Sí? Que tuviesen unos recursos que fueran generados de manera autónoma, de que tuvieran unos órganos como las juntas administradoras locales autónomas. Es decir, ahí es donde estamos hablando de descentralización política, administrativa y financiera. ¿Se requiere eso en Bogotá o no se requiere? Esa es como la primera pregunta central en términos de descentralización en Bogotá. Es el doctor Fernando Medellín, asesor del alcalde mayor en temas de gobernabilidad. Con nosotros se encuentran además el doctor Jorge García, asesor de la Subsecretaría de Asuntos Locales, el doctor Hernando Bejarano, exalcalde local de Sumapaz y también el doctor Jorge Castillo, asesor de la Subsecretaría de Asuntos Locales. Vamos de inmediato con el doctor Bejarano, exalcalde de Sumapaz. Se ha planteado el problema, el doctor Fernando Medellín lo ha expuesto de la mejor manera. ¿Qué podemos decir de Bogotá? ¿Qué está pasando? ¿Tenemos desconcentración o tenemos descentralización? Bueno, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Yo considero que el planteamiento que hace el doctor Medellín es cierto, pero aquí hay otros elementos a tener en cuenta. La descentralización en Bogotá, por supuesto, existe constitucionalmente, pero se ha quedado corta en su desarrollo. Yo creo que en la medida en que las localidades hoy que hacen parte de la visión administrativa de la ciudad, no cuenten con un régimen verdaderamente que las haga diferentes a esa delegación o desconcentración de funciones que es lo que hoy existe, pues evidentemente la descentralización se desdibuja. No es real. Para mí aquí hay una mistura y considero que ese proceso de descentralización que parte de la Constitución Política del 91, que está obviamente plasmada en el decreto ley 1421 del año 1993, requiere de más desarrollos. Creo que la etapa que se ha vivido es buena, pero es insuficiente para el tamaño de ciudad, para el tamaño de localidades que hoy tenemos. Localidades demasiado grandes en número de personas, localidades que podrían tener una división diferente con nosotros también, como lo habíamos presentado al principio, el doctor Jorge García. ¿Qué debemos hacer frente a este tema? Bueno, a mí me parece que el alcalde Gustavo Petro ha insistido en este periodo sobre el tema del proceso constituyente y del proceso de paz. Cuando él fue elegido insistía mucho sobre esos temas y yo quiero retomar, porque creo que el problema de la descentralización tiene que ver con la búsqueda de profundizar la democracia en la ciudad. Y yo creo que es un debate que está vigente, es un debate que está en las agendas, es un debate que tiene expresiones en lo administrativo, en lo político, en lo organizativo. Es una tensión vigente y no excluyente la descentralización, la centralización, la desconcentración. Creo que es un proceso que se está construyendo, que depende de la discusión política también, que tiene que ver con modelo de ciudad, con modelo de país. En este proceso que hemos vivido en la Bogotá humana, me parece que la insistencia alrededor de la consolidación de un Estado social de derecho, en relación con un modelo centrado en los procedimientos, digamos, económicos de gasto, pone en otro lugar esta discusión sobre el poder territorial, sobre el poder de los ciudadanos y sobre la necesidad de que la administración pública se encuentre más con las dinámicas sociales para profundizar la paz y la democracia. Yo lo miraría desde esa perspectiva para un poco alimentar la discusión. Muy bien. Doctor Castillo, hay quienes dicen que no se necesita más desconcentración y que el tema, por ejemplo, de la elección de los alcaldes locales, como está planteado en el momento, podría ser uno de los escollos. ¿Usted nos puede contar más acerca de cómo se elige un alcalde local en este momento en Bogotá? Bueno, es bastante interesante. Buenas noches, Roberto, y buenas noches, televidentes. Me parece que hay que recordar ese tema de cómo funcionan las alcaldías locales en Bogotá. Es un alcalde local, dos coordinadores, uno para temas de planeación y administración y otro coordinador para temas jurídicos. Es una estructura muy pequeña que no supera 50, 70 personas para, como lo decía el doctor Fernando Medellín, unas localidades muchísimo más grandes que cualquier ciudad pequeña o intermedia del país. Los alcaldes locales se eligen a través de un proceso en el cual presentan un proceso meritocrático, unos exámenes que desarrolla la Secretaría de Gobierno. Luego de esos exámenes a través de una entidad pública como Universidad Nacional, Distrital, SAP, cualquiera de estas. Luego de eso se eligen los que han pasado este examen pasan luego a la Junta Administradora local respectiva en cada localidad y los ediles de cada una de las localidades que están entre 7, 9 y 11 ediles por localidad toman una decisión frente a lo que ellos consideran pueden ser una terna que luego le presentan al alcalde mayor y luego el alcalde mayor de esa terna define a uno de ellos como alcalde local. Planteado el tema entonces, señores, tenemos localidades muy grandes. El tema es de democracia y de profundizar en ellas y también el tema es de ver cómo la ciudadanía puede involucrarse muchísimo más. Doctor Fernando Medellín, ¿está la ciudadanía consciente? ¿Conoce cómo operan las localidades? ¿Qué podemos hacer para que ese tema llegue más a los ciudadanos? Si tú me preguntas a mí, yo digo que para nada. Hay un desconocimiento muy grande de para qué sirven las localidades. Además es un desconocimiento que es producto de la propia inoperancia de las localidades. Entonces tú vas, digamos, a los barrios de Bogotá. Los líderes comunitarios de los barrios de Bogotá, mi mamá, que es una líder comunitaria de la localidad de Kennedy, del barrio de Castilla, se ha desgastado mucho tiempo llevando al alcalde de Kennedy allá a mostrarle cómo es el tema de los huecos de la calle. ¿Y qué es lo que reciben los líderes como respuesta? La respuesta es, eso depende de pronto del IDU o de pronto de Maya Vial o de pronto de otra entidad, pero no está en mi fuero, en mi posibilidad resolverlo, señores, Junta de Acción Comunal. Entonces tenemos unas figuras de alcaldes locales que por no existir la descentralización, digamos, puede que el principio constitucional exista. El título 5 del 1421 dice descentralización territorial, pero apenas uno empieza a leer ahí, empiezan es a cortarle lo que significa la descentralización, sobre todo la autonomía de las localidades. La autonomía de las localidades se consigue, uno, cuando hay elección popular de alcaldes locales, dos, cuando tienen unas funciones claramente estipuladas y tres, cuando hay unos recursos, tienen la capacidad de recoger recursos e invertirlos en esas necesidades. Eso es lo que no existe. Entonces la gente no sabe a quién reclamarle. La gente en Bogotá, siete millones de habitantes no saben a quién reclamarle cuando hay una necesidad. El alcalde Petro tuvo en estos días que ir a Suba a hablar con la gente por los temas de Transmilenio, porque la gente venía reclamando en diferentes lugares y no se encuentra con respuesta. O sea, hay un problema de gobernabilidad muy profundo que tiene que ver con la democracia en las localidades de Bogotá. Muy bien, vamos a dejar esta pregunta en el aire antes de ir a comerciales. ¿Se traslapa las funciones entre la administración central y las localidades? ¿Saben los alcaldes hasta dónde llegan o hasta dónde llegan las instituciones en las localidades? Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Muy bien, estamos de regreso aquí en Ciudad Abierta. Estamos hablando de la desconcentración o la descentralización en Bogotá con nuestros invitados. La pregunta que dejamos antes de ir a comerciales tiene que ver con ¿se traslapan las funciones entre la localidad y el nivel central? ¿Ustedes qué opinan, señores? Doctor Castillo. Bueno, hay una indeterminación en este momento en el tema de las funciones y competencias. Hace tres años se determinó a través del decreto de 101 devolverle algunas de las competencias a las localidades. Definir que los recursos que están en las localidades sean desarrollados, contratados a través de los proyectos formulados en las localidades que parten de unos procesos de participación ciudadana. Eso realmente no se estaba dando, se recuperó, pero esos procesos luego al definir su ejecución deben traslaparse con las funciones y las competencias de sectores del nivel central. Si se va a hablar de temas de educación, entonces hay que compartir el tema y pedir un aval de la Secretaría de Educación, igualmente con temas de salud, con temas de bienestar y entonces en las localidades pierden ese nivel de competencia. La pregunta sencilla del ciudadano es ¿a quién le compete el hueco que está enfrente en mi caso? ¿Sencillo? Bueno, yo quisiera opinar sobre eso en la medida en que el tema de las competencias obviamente afecta el funcionamiento de las localidades, en tanto no están claras, plenamente establecidas. Si bien es cierto, se reclamentaron a partir del año 92 por el acuerdo, creo que es el 06 del mismo año, eso en la práctica no se da porque la cultura de este país es demasiado centralista y eso ha impedido verdaderamente que se fortalezcan las localidades. Lo que encontramos allí, por eso yo decía, se avanzó en la medida en que se hizo la división territorial y ahí podemos hablar de la descentralización territorial, pero en la medida que no fueron claras las competencias de este acuerdo que estoy hablando, evidentemente esto ha quedado más al albedrío de la administración central y no de las localidades. Hoy, para cualquier proyecto que se elabore, tiene que pedirse el concepto del nivel central en planeación y del CONFIS en cuanto a asignación de recursos. Entonces uno dice ¿de cuál descentralización y de cuál autonomía se están hablando en las localidades? Si mal no estoy, los colegas de la Secretaría de Gobierno me corrigen, en el último estudio ustedes demostraron que hay 132 competencias que les han dado a los alcaldes locales, bien sea vía acuerdos del consejo, bien sea decretos de alcaldía, etc. Creo que tienen, si mal no estoy, 132 funciones más allá de las que están en el 1421 y tienen una planta de personal, ah ya van en 152, entonces ustedes lo saben mejor, exacto, 152 cosas por hacer con una planta de personal que es mínima y con el impedimento de tener lo que se llaman gastos recurrentes, es decir, no pueden tener gastos que permanezcan en el tiempo, todo tiene que ser inversión, entonces ¿cómo pueden ejecutar 152 funciones? ¿Y cómo puede un alcalde electo popularmente ejecutar esas mismas funciones? ¿Se trataría de lo mismo si tuviéramos la elección popular de alcaldes locales? Yo considero que la elección popular de alcaldes sola, así seca, no soluciona el problema de la descentralización. ¿Tiene que venir acompañada de qué? Yo considero que tiene que ir acompañada de la definición de unas competencias claras, porque es que, como lo decía el doctor Medellín al comienzo, la diferencia entre la descentralización y la descentralización radica en que la descentralización va implícita a la autonomía, es decir, que las autoridades, tanto electas de manera colegiada como el caso del alcalde, si se elige popularmente, tienen que tener unas competencias y un poder de decisión claro para poder avanzar en esto. ¿Qué es lo que ha pasado? Es una crítica y por la cual han transitado casi todas las administraciones, que ha quedado el tema de la descentralización al criterio del periodo de elección popular de cada alcalde. Uno mira, Jaime Castro delegó en los alcaldes locales la contratación pública estatal. Enrique Peñalosa revirtió eso y centralizó en la escuela la contratación de los recursos. Entonces uno dice, ahí no puede haber descentralización. Después vinieron otras administraciones y creo que la que profundizó un poco fue la anterior en la medida en que con el decreto 101 nuevamente devolvió esas delegaciones a los alcaldes. Pero los alcaldes están atados y las juntas administradoras son un ente coadministrativo que no define en últimas nada. Porque el plan de desarrollo tiene que estar sujeto a lo que establece el plan de desarrollo distrital. Tú debes tener tres cosas. Debes tener autonomía, que eso lo da el ordenamiento jurídico, pero lo da la elección popular. Sí. Dos, debes tener competencias claras, un régimen administrativo. Y tres, debes tener la capacidad de generar recursos e invertir recursos. Es decir, debes tener la capacidad de cobrar lo que se le cobra a los ciudadanos. Eso debería quedar en las localidades y ellos pudieran invertir en algunas obras y ejercicios de orden local. Hay otros que no. Mega obras como las de movilidad en general son de competencia del alcalde mayor. Seguridad, alcalde mayor con delegación. Ahí sí. Muy bien. Los enemigos de la elección popular del alcalde dicen que se convertiría Bogotá en 20 ciudades separadas. Los buenos políticos son aquellos que son capaces de anticipar las decisiones que de una u otra manera tomarán los tecnócratas y los burócratas. Entonces, los buenos políticos son aquellos que ven y proponen. Estamos en elecciones ahorita de representantes y uno no escucha a ningún representante de Bogotá ni a ningún senador hablando del tema de la necesidad de que en Bogotá tengamos un régimen mucho más descentralizado. El único político es el alcalde. El alcalde que ha planteado la constituyente. La constituyente tiene un valor político radicalmente positivo para la ciudadanía porque tendrá la posibilidad de tener al lado, o sea, la filosofía de la descentralización es esa, es tener al lado a quien reclamarle. Es eso, finalmente, al gobernante al cual yo le puedo reclamar por mis derechos. Posicionar, yo creo que es posicionar de mejor manera a las ciudadanías, a los habitantes de sus propios territorios, de una localidad como está definida ahora o una localidad como pudiera llegar a definirse en un momento dado a partir de un reordenamiento de la ciudad recuperando algo que es muy importante en Bogotá y es el tema de los cerros frente al río Bogotá y un reordenamiento que permita identificar de manera clara cuál es ese sistema de regulación ambiental que tiene Bogotá, que es muy grande, muy hermoso y que seguramente haría otros procesos de participación de las comunidades y seguramente mayor cercanía de la ciudadanía hacia sus gobernantes desde el punto de vista local o desde el punto de vista distrital pero que tenga mayor nivel de decisión frente a lo que realmente quiere que suceda en sus propios territorios. Se habla de la normatividad en Bogotá del 1421, ¿qué tiene el 1421 como guía para Bogotá? ¿Es esa guía, hay que reformarla, hay que ir al Congreso que es el que lo reformaría? Por supuesto, pero aquí vale preguntarse cuál es el modelo de ciudad que quiere Bogotá y sus dirigentes, sus líderes, en la medida en que si no participa el ciudadano, verdaderamente también quedaría corta cualquier reforma. Nosotros podemos hablar de reforma constitucional, del artículo 323, que es donde contempla el procedimiento para el nombramiento de los alcaldes y por supuesto del 1421. El 1421 tiene una característica y ahí es donde yo vuelvo y hago el énfasis en que esta ciudad y este estado es muy centralista, lo despidió el presidente de la República, ni siquiera fue al Congreso, es un decreto con fuerza de ley. Hoy se está planteando por supuesto una reforma, la pregunta es, ¿es la reforma de todo el modelo de ciudad en su administración, en su ordenamiento, en su participación, si verdaderamente el Consejo de Bogotá cumple sus funciones, si las juntas administradoras locales cumplen funciones de cara a las necesidades de la población en sus territorios? Entonces todo eso es lo que hay que analizar, porque uno puede proponer por supuesto una reforma, pero la reforma no es suficiente si no se discute. Ahora que estamos hablando, está muy de moda, doctor Medellín, hablar de posconflicto. ¿Cómo va la ciudad en ese posconflicto? ¿Cómo lo vamos a administrar en localidades que superan los 500 mil habitantes? Déjenme contarles algo, estamos a dos minutos de terminar el programa. Si hay algo que pasa rápido es el tiempo en televisión, así que necesito una conclusión de cada uno de ustedes, si quiere, doctor García, su conclusión, rápidamente para que todos podamos tener una. A mí me parece que está bien abierto el debate sobre la necesidad de generar impacto con la inversión de la administración pública en la transformación real de necesidades de la gente, en tener un Estado y una administración pública más legítima. Me parece que aquí en Bogotá se juegan muchas cosas del país, no es una situación desligada del proceso de paz, el tema de territorio, de agua, de segregación, de descentralizaciones, proyecto de país, paz y democracia, y yo creo que estamos en un escenario en este periodo que ha enriquecido la discusión política. Muy bien, doctor Castillo, ¿su conclusión? Muy importante, este fin de semana se van a generar... Mañana. Mañana, ya son las elecciones para representantes a la Cámara y Senado. Muy importante que quienes sean elegidos como representantes a la Cámara por Bogotá, vean a Bogotá. Piensen en Bogotá. Piensen en Bogotá, muchísimo. Que nos hagan ese favor. Y se abre el debate, como dijo Jorge. Muy bien. Doctor Bejarano. De acuerdo, yo creo que es necesario profundizar en ello, descentralización, elección popular de alcaldes, competencias para las localidades definidas, claras y, por supuesto, con participación ciudadana. Muy bien. Doctor Medellín. Yo haría como una pregunta de conclusión, digamos, porque como el tiempo es tan corto, entonces casi que uno habla siempre con cosas conclusivas. Sí, sí. Entonces, aquí voy a hacer una pregunta por el lado negativo. ¿A quién le está sirviendo este modelo? ¿Por qué los políticos no están proponiendo la descentralización real de Bogotá? ¿De qué se sirve? ¿Quién se nutre de este modelo desde el punto de vista político, desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista financiero? Esa es una buena pregunta también para arrancar el debate y después mirar también la ciudad que queremos. Aquí alguien está ganando con un modelo que es, a todas luces, inapropiado para una ciudad democrática. Y con esta pregunta nos despedimos de Ciudad Abierta. Estamos planteando el debate para que usted en su casa, para que los bogotanos, para que las bogotanas, pensemos en lo que va a ser el futuro de nuestra ciudad. A todos muchas gracias. Los esperamos en ocho días nuevamente aquí en Ciudad Abierta. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!